Hola queridos amigos, ¿cómo están? Estimados pacientes, hoy les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿En algún momento de su vida, cuando se han cepillado los dientes, les ha sangrado las encías? Pues en realidad, esto es más frecuente de lo que nosotros creemos que puede pasar. Las encías son un tejido que es demasiado vascularizado, por eso es que son rosadas, tienen muchos vasos sanguíneos. Pero el mecanismo de defensa en el cuerpo humano siempre va a ser la inflamación. Tú te golpeas, te inflamas, te quemas, te inflamas. Cuando nosotros no nos cepillamos bien los dientes, cuando nosotros no somos juiciosos asistiendo a nuestra consulta odontológica, desafortunadamente, esa placa bacteriana que queda adherida a los dientes va a ser un factor irritante hacia las encías. Y ellas por mecanismo de defensa lo que van a hacer es inflamarse. A eso se les llama gingivitis asociada a la acumulación de placa bacteriana. Por eso es que sangran las encías. Por eso yo les recomiendo que realicemos un cepillado como mínimo tres veces al día. Realicemos el uso de la seda dental y asistamos muy rutinariamente como mínimo dos veces al odontólogo para revisar en qué condiciones está nuestra salud oral. Recuerden, el sangrado de las encías nos puede producir halitosis, que es el mal aliento, el mal olor en la boca. Nos puede generar sensaciones desagradables al vernos sangrar las encías. Entonces, la recomendación es para que aquí, en nuestros teléfonos, ustedes agenden su cita de valoración y soliciten si en estos momentos están teniendo un problema de sangrado dental o de pronto una enfermedad periodontal. Un abrazo, por favor. Cuídense, los quiero mucho. Un abrazo, por favor.